El de ya le agradecemos a los señores delegados que tuvo Pedro Castro, Ferri y principalmente al intendente, señores Emilio Ferri, por lo que han hecho por los jubilados de acá del Cerrito. Estamos muy agradecidos en el nombre de los pensionados y jubilados del Cerrito para agradecerles a ustedes. Así que ya, muchas gracias. No tenemos otras palabras de agradecimiento. El Cerrito es un lugar donde está ubicado al norte de San Rafael, un lugar muy tranquilo, muy lindo, a 5 kilómetros, 6 kilómetros del centro. El fondo del Cerrito llega a 10 kilómetros del centro. Es muy tranquilo, un lugar muy lindo, muy poca gente, tenemos 3.000 habitantes actualmente, se está poblando mucho, pero se está poniendo muy lindo. En el distrito se realiza mucho la agricultura, tenemos muchas fincas, muchas tierras plantadas, secaderos tenemos, bodegas, tenemos 2 bodegas actualmente, 3 secaderos en el distrito. Así que la verdad que bastante completito en ese tema. Que la gente nos acompañe, que sepa que estamos unidos, que toda la gente sepa que nosotros nos dedicamos a ellos. Que nosotros nos dedicamos a ellos y cada día queremos que el Cerrito mejore.